Tiki, vas a morir. ¡Oh, oh, oh! ¿En serio, puerco, guarro cerdo asqueroso? ¡Oh, tía, qué guarro ese! Hay que usar más el rifle, ¿vale? Está muy... ¡No! Bien, 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 bien. Cuidado ahora. Mírala, mírala. ¿Tú de dónde pollas vienes? Es como... ¡Hola! Me está a ver de menos. 30 de pistola. Caben también. 30. Caben. ¿En serio? Vale, ahí no hay buhonero. Lógicamente. Tomar por culo, niño. Espérate. Esto es lo bueno de matar a todos, que pueden volver atrás. ¿El otro? ¿Hay un loco y el otro qué? ¿Hay dos locos? ¿Puede ser? No los vi bien. Míralo, tío. Es que está... Va es que sin control con la motosierra. Es como... Voy a intentar matarlo así, ¿vale? Que estoy cansado de usar la striker. No. Vale. Te mira como, ¿qué haces? Víj, ¿por qué haces esto? No hay nada por aquí. ¡Oh! Sin trucos, ¿eh? Ahí está. ¡Sí! Bueno, máquina de escribir. Munición de magnum. Sí. Todo bien. A ver. Bueno, vamos a... Y cuatro balas de pistola. Tampoco pasa nada. Y... ¡Oh! Un rifle. Aquí ya entramos en una discusión táctica... Metrosexual. Mejor. Bueno, están ahí, ¿vale? No van a desaparecer. Supuestamente esta máquina porque no funciona. ¡Puta mierda! Anda, mira. ¡Oh, tan linda! ¡Oh, mira! Tan lindo. Vale. Te moriste. Aquí una granada de mano de mierda. ¿En serio? ¿Tú que eres el listo? El listo del juego. Venga. ¡Hala! Al cielo de los zombies. Vale. Esto está... Cerrado. Podría ser un buen atajo. Pero... ¡Qué pereza volver! O sea, hay que volver. No, no, hombre, no. Hombre, si me hace falta, lo haré, pero... Bueno, tú quédate aquí. Tampoco hace mucha falta. ¡Hostia! Otro puto loco, puerco, cerdo, guarro, asqueroso. Hay más. No hay uno. Seguro hay otro más. Por lo menos que venga calentito. Ah, se ha muerto. Oh, tan lindo. Hola. Sí que hay uno por aquí. Pero no sé si es un megaloco. Ese es normal, ¿vale? Hola. Puerco. ¡Ay, el puerco! Míralo, míralo. Vale. Una planta verde. ¿En serio? Ahí está. Supuestamente ya me puede seguir, ¿vale? Hay una planta verde que me voy a tomar, de hecho. Y aquí voy a revisar esto bien. No hay nadie. De repente no hay nadie, ¿no? Sí, claro. Yo me lo creo. Y yo voy y me lo creo. Al bajar seguro que hay alguien. Seguro. Ahí también seguro que hay alguien. Bueno. Descansemos. ¿Qué tal tu primer día de trabajo? Pues... Algo complicado. No hay nadie, en serio. Esto es un poco... Tenebroso. Big. Tenebroso y excitante. Como aquel bebé. Me pone nervioso los grillos. Bueno, los grillos no. ¿Cómo se llaman? Sí. Grillos, ¿no? Sí. Hacen... Gring, gring, gring. Los grillos hacen... Eres rosa. Y yo amarillo. Y yo amarillo. Ay, ay, ay. Hijo de puta. No puede ser. Ven aquí, Ashley. Tú quédate aquí. Un pedorro de bienvenida. Mmm... 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 ¡Puerco! ¡Ay, qué puto! Ah, la traviesa. Ey, tío. ¿Dónde estás? Qué puerco, eh. Es lo más puerco. Bueno, lo de morirse. ¿Para cuándo? Venga. Se esconde ahí detrás de las... De las vigas esas. ¿En serio? A ver. Aquí hay un buhonero. Oh, perra. Se ha transformado en una perra. ¿Vienes? Oh, y la fallo. Realmente la fallo. Su puta madre a caballo, tío. Oh. Ah, ya puedo. ¿Aquí qué hay? Magnum. Nos va a hacer falta. Más magnum. Nos va a hacer mucha más falta. Bueno, aquí hay arriba, ¿vale? Tampoco... Hay que recordar que aquí... Aquí hay magnum, ¿vale? Porque... Quien recuerda, pues... Pues mejor. Y quien no, pues... Muerto. ¿Aquí qué hay? Aquí... ¿Qué hay? Queremos saberlo. Hay dos hijoputas. Tres. Espero que no bajen más. A la mierda. A la mierda. Ese se queda ahí. No bajará nadie por aquí, ¿no? No me jodáis, ¿eh? Venga. Y... Ese señor... Tan lindo. Pues lo vamos a matar así. Total. Pero, ¿por qué tienes tanta vida, cerdo? Que eres un puerco. ¡Uf! Vale. Basta que... No, 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 no. Espera, espera, espera. No, 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 no. No. Guardar, guardar, guardar. Vale. Vale. Muere ya. Muere ya, hostia. Pesado eres. Una cita. ¡Ay, una sella, Tora. Hay alguno más por aquí. ¡Ah, mira! ¡Oh, mira lo que lindo! Tan lindo. Una de estas ¿En serio fallé? ¿Esa? Vale Ahora puedo quitarme Joder No tengo huecos Vale Voy a volver arriba Porque quiero pillar Aquí dos huecos Si mínimo Aquí este que me daba Este me pego Mínimo diez de Magnum Y voy a ver Voy a guardar y voy a ver Que hay en la parte esa de ahí Quiero verlo simplemente A ver si merece la pena ir Supongo que sí, no sé Pero Pon una strike en tu vida Sí Serás más feliz A ver que hay A ver si merece la pena O va a ser una matanza La matanza La matanza Sí La matanza del bebé Una verra Ah bueno Por ahora no veo yo mucha Peligrosidad Bueno señora Usted Muérase ¿Vale? Vale Ey No nada Era mi imaginación Eso nada Eso está roto Esto Bueno Uff Bef Bef Esto se puede Sí, se puede Se puede Aquí tiene que haber Un megaloco Super Salvador 3000 Si no yo me decepcionaré Míralo Hostia que puerco Te mato aquí ¿Vale? Sí Joder Ya tenía ganas De morirse Tiene que haber Un buen tesoro Ahí para que metan Al puto gordo Ese cerdo Puerco Guarra Asqueroso Pestoso Sucio Maloliente Vale Se lo pasa bien El solo Hola Tío De cuatro se muere El loco cerdo Loco cerdo raro ¿Hay más por ahí? No Vale Estúpido Vacío Como mi vida Así en general Hay tres huequitos Aquí Como duran estos La hostia Lo que duran La puta hostia Una cosa loca Ah ya está Ese ha sido regalo Vale A ver Espera 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 Solo diez Tío Pues no sé Si merece Mucho la pena Ese culito Madre mía ¿Quién lo pillara? ¿Quién fuera Pantalón Ensangrentado? Bueno Vamos a por Uff Este me acuerdo yo Ay Dios mío Que pesado era Creo que No sé si eran dos Dos Alcaldes Puede ser Pero esto era una mierda Encima creo que había unos lobos antes No me acuerdo muy bien Pero algo así Vale Era como Toma Big Apáñatelas ¿Lobos? ¿Puede ser? ¿Lobos? ¿Wolfs? ¿Wolfs? Míralo Encima Arlind No sé si se podría dejar ahí O había que Mírala 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 Hijos de puta Son ¿Vale? Sí Creo eh A ver Está jodiendo No, no, no Sabía yo Sabía yo Que el puerco Ese guarro Cerdo asqueroso Estaba ahí Ven, 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 ven Asqueroso ¿No? Míralo Míralo Que puerco Míralo Que puerco Oh, que guarro es Oh Eso es de guarro De sucio Y de puerco Esa planta amarilla La perdemos Madre mía Anda que no me acordaba yo No sé si Digo No sé si es aquí O era en otro modo O qué Pero es que es más guarro O sea Imagínate que te haces todo esto Que por cierto voy a guardar Te haces todo esto Y te viene El puto gordoseboso Matas al alcalde Y te viene ese puto cerdo Guarro El puerco asqueroso Y todas las guarradas Que queráis decir Y te mata a Asli O te mata a ti Es que hay que ser Puercazo Maldito perro Ahí escondido Como una rata sucia Puerca Aquí hay dos Vamos Eso Eso es que ni lo Ni lo dudéis Hay dos Mierdas de estos Hijo de puta Cabrones Cerdos Puercos Aquí hay más munición De esta Por si acaso Me va a hacer falta Me va a hacer falta De todo Hasta Hasta comprarme un bebé Puercos Le he dado Tío dos veces Dos veces Tío dos veces